Medellín, todos por la vida. El POT es la carta de navegación para identificar lo que hay que hacer en el futuro de la ciudad. Y eso debe ser un pacto, un proceso de concertación y de construcción de confianza y de ese futuro. Y tenemos que dar fe, que ha sido un proceso democrático y participativo, en donde se ha escuchado a todos los sectores, a las organizaciones populares, a la comunidad, no solo a los sectores políticos que están representados en los concejales, a los gremios económicos, a los empresarios. Damos fe de ello en el sentido de que ha sido receptivo el Consejo y la Administración y hemos visto reflejados en los textos del acuerdo, hasta donde va aprobado, buenas partes de las propuestas que han hecho tanto los sectores económicos y los gremios como la comunidad. Medellín, todos por la vida.